Señor, sé que no hay palabra que identifique lo que haces por mí, pero en lo profundo de mi corazón, compuse este tema para declarar cuánto te amo. Te amo, mi Señor, te amo, creador, por todo lo que has hecho en mí. Yo te amo, te amo, mi Señor, te amo, creador, por todo lo que has hecho en mí. Yo te amo. Empiezo dándote las gracias a ti, Padre amado, por permitirme llegar a las vidas que me han escuchado, por cada canción, porque yo sé que tú me diste el don, de escribir canciones y también de la improvisación, por cada pastor que para mí han sido servidores, que al invitarme para su iglesia me reciben con amor, por favorecer a mi persona sin yo merecer, y por cada vez que he ministrado y me usas con poder, por aquellos hombres que se encargan de que yo me asombre, al bendecirme por amor y no para que yo diga el nombre, por todas las veces en que la tristeza se aparece, con una caricia de tu espíritu desaparece, por creer en mí para que testifique sobre ti, te confieso que a mí nadie me había tratado así, tú eres la razón de que yo escriba esta adoración, confesando que te amo con mi alma y corazón. Te amo, mi Señor, amor creador, tú lo que haces en mí, yo creí, amor. Te amo, mi Señor, amor creador, tú lo que haces en mí, yo creí, amor. Cómo no saber por todo lo que puedo agradecer, si en un accidente con mi esposa pude fallecer, lo vimos venir y yo sentí miedo de morir, y en mi corazón decía, contigo me quiero ir, pero todavía escucho a la gente y la policía, después del impacto preguntando cómo me sentía, y mi señora que quedó pillada y tuvo que esperar, a que cortaran la puerta para poderla sacar, en el hospital los familiares fijaron el cuadro, ya vimos el carro, de verdad están vivos de milagro, entonces si seguimos vivos podemos testificarlo, para agradecerte porque siempre voy a recordarlo. Te amo, mi Señor, amor creador, tú lo que haces en mí, yo creí, amor. Te amo, mi Señor, amor creador, tú lo que haces en mí, yo creí, amor. También agradecer por eso que pudiste conceder, mucho tiempo lo pedí pero hoy lo vamos a tener, tú sabías que yo no quería nada material, si mi casa la mantienes tú y no me puedo quejar, fueron tantas ocasiones las que hablaron tus profetas, y decían vas a cosechar, la obra está completa, cuando los especialistas una solución no hallaban, mi esposa quedaba embarazada y él me demostraba, que él a mí me seguía siendo fiel porque soy su amado, que sus ángeles me cuidan y nunca me he abandonado, y es por eso que sigues trayendo amor hasta mi mesa, la calduda no es un hijo, concediste la promesa. Te amo, te amo, por todo lo que tú has hecho en mí, Te amo, mi Señor, amor creador, tú lo que has hecho en mí, yo creí, amor. Te amo, mi Señor, por todo lo que has hecho en mí, yo creí, amor. Señor, con nuestro corazón, con nuestro espíritu, con nuestra mente, con toda nuestra fuerza, queremos decirte por medio de estos cinco minutos de un tema, Señor, que te amamos Jesús. Si en mi canción no hay letras No hay música que pueda comparar y que no pueda expresar Ni decirte que te amamos señor Esa dale no a él Ya ni él Te amo señor